y es que mi existencia me sentí yo me duré, me duré, me duré entre noches y me duré por tu sol, tu y yo de tus ojos te produce las rojas a la papacita cuando regresemos, llegamos con lo más bendito que pide el rueda lo más divertido del truco exterminado a mi me gusta la pieza, a mi me gusta decir salud que no le cambien, sigamos nosotros, sigamos que no le cambien, sigamos nosotros, sigamos nosotros que no le cambien, sigamos nosotros